Fue un mundo de ilusión, un hilo de alegría y de emoción Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Sin deber jamás, al río o al calor, el circo daba siempre su función Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón Había una vez, un circo te alegraba siempre el corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Bravo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!